El futbolista brasileño del Shakhtar Donetsk Maikon Pereira de Oliveira ha muerto con 25 años en un accidente automovilístico en Donetsk, según ha confirmado el club ucraniano en su página web.el delantero brasileño, de 25 años de edad, fichó por el Shakhtar en 2012 y había sido cedido a Lili Chivets Mariupol hasta el final de la presente temporada. Con el Shakhtar ganó una liga, una copa y una supercopa ucranianas. Era un futbolista talentoso, un hombre abierto y amistoso. Maikon amaba la vida y sabía cómo hacer para que fuese positiva y brillante. Una muerte trágica, prematura y absurda se ha llevado a una persona maravillosa de nuestras filas. Es una terrible pérdida para todos nosotros. El FC Shakhtar expresa sus condolencias y el pésame a la familia y a los amigos de Maikon. Descanse en paz, reza el comunicado del club ucraniano.